Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Olga Orozco, con esta boca en este mundo No te pronunciaré jamás, verbo sagrado Aunque me piña las encías de color azul Aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro Aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas Y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos Tal vez haya subido hacia el costado de la noche del alma Ese al que no es posible llegar desde ninguna lámpara Y no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral Ni memoria que venga de otro cielo para encarnar en esta dura nieve Donde sólo se inscribe el roce de la rama y el quejido del viento Ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras Hemos hablado demasiado del silencio Lo hemos condecorado lo mismo que aún vigía en el arco final Como si en él yaciera el esplendor después de la caída El triunfo del vocablo con la lengua cortada Ah, no se trata de la canción Tampoco del sollozo He dicho yo lo amado y lo perdido Trabé con cada sílaba los bienes y los males que más temí perder A lo largo del corredor suena, resuena la tenaz melodía Retumban, se propagan como el trueno Unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas a la oscuridad Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte Poesía Hemos ganado Hemos perdido Porque ¿Cómo nombrar con esta boca? ¿Cómo nombrar en este mundo con esta sola boca? En este mundo con esta sola boca Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres, no tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálfico de la Moncloa Poestas despiertos, en acción Sí Me gustaría hacer una crítica política, ¿puedo? Sí Claro ¿Por qué Sánchez eligió al boludo de la Milondo? Por Para las elecciones No sé A perder ¿Ese va a perder? Total Total Está más muerto que vivo Es boludo integral Es boludo El integral El tipo Joder ¿No viste lo señor? No quiere No quiere Cosas del candidato tuvieron que decir del partido Para, claro, deshacerse de lo que había dicho Que me iba a tratar con Podemos Que había dicho Que no me iba a tratar con Podemos, dijo Claro Sí Vamos a gobernar en serio Que no me lo decía ¿No lo quería amar? Yo lo escuché decir eso No lo voy a dejar en serio Yo me lo decía Nada Bueno Bueno Tiene ¿Vean a ver? ¿No es invisible? ¿Eh? ¿Tesalame? ¿Sí? ¿Tesalame? ¿Qué? Hola Hola. 15 de enero de 1978, Madrid. Querido, la historia del hombre es una larga historia, una especie de pájaros entre pájaros, todo vuelo y misterio, todo lejanía, y sin embargo el mundo es uno solo. Pero, relativo, solo en sus confines, en los límites con la nada todo sistema se hace relativo, huye de sí y lo sabe, no tiene escapatoria, pero a esos confines no llegó ningún hombre, por ahora el mundo es uno solo. Ahora, intento reponerme. Estoy convencido, los dioses me molestan menos que los neuróticos. Si no podemos ser hombres, por lo menos seamos dioses. Lo peor del neurótico, su sorda manera de repetir, su boca siempre abierta, su incapacidad... Hay uno en Barcelona que es así, dale. Su incapacidad para ser otro, su veleidad. A mí cualquier tontería me hace bien. A veces pienso que debería ser más exigente. Pienso que ciertos vaivenes de mi ser son absolutamente innecesarios. Sé, por otra parte, que lo innecesario en cien, ciento cincuenta años puede llegar a producir algún daño irreparable. Tengo en este momento una especie de infierno entre mis manos. Soy el apocalipsis del sentido, una alteración definitiva del orden. Tengo la posibilidad de la metamorfosis. Soy humano. Les habló el amigo invisible. Y ahí era jovencito. Fantástico. Un poco de psicoanálisis sobre los procesos creativos, el poeta y la fantasía. Es una clase editada por el doctor Menaza, y que está en Freud y Lacan Hablados, número 5. Con la clase de hoy... ¿Cuál es la clase? El poeta y la fantasía. Con la clase de hoy deberíamos concluir el capítulo del programa Materialidad del Inconsciente, la sexualidad. Es decir, después de la clase de hoy se acabó la filosofía. Viene el psicoanálisis. Vienen unos 20 temas de técnica psicoanalítica y luego clases de clínica con casos clínicos. Lo que no pudimos con la filosofía hasta hoy, en este primer ciclo, ya lo pudimos. Ahora viene técnica psicoanalítica, clínica psicoanalítica. Bueno, concluir con la sexualidad no se puede. Entonces les voy a leer los tres primeros lenglones del libro de Freud, El poeta y los sueños diurnos, que en algunos libros está traducido como El poeta y la fantasía. Cita. Los profanos sentimos desde siempre vivísima curiosidad por saber de dónde el poeta, personalidad singularísima, extrae sus temas y cómo logra conmovernos con ellos tan interesadamente y despertar en nosotros emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos acaso capaces. Termina la cita. Como toda emoción sexual que surge frente al otro que nos dice, en este caso el poeta, de aquello que no somos capaces siquiera de saber que somos capaces de sentir. En estado de pureza, es decir, pureza teórica, ingenuidad teórica, diríamos que esto, que Freud se pregunta del poeta, es lo mismo que nosotros nos preguntamos del deseo y que en estado de ingenuidad teórica estos estados se padecen bajo el nombre de trastornos funcionales. ¿Cómo logra convencernos con ellos tan intensamente y despertar en nosotros emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos acaso capaces, si no éramos capaces de juzgarnos capaces, ya que esa posibilidad vivencial era inconsciente? Por ejemplo, si no éramos capaces de juzgarnos capaces de enamorarnos, de sentir celos, y de pronto nos encontramos en una situación en la que nos sentimos fuertemente atraídos por una persona, por un rostro, por una palabra, un perfume, y además experimentamos por primera vez el sentimiento de los celos. ¿Qué tenemos que pensar? Que es cierto que esa situación cuasi-experimental de la cual se trata la vida me ha llevado a sentir algo que yo era incapaz de juzgar, ser capaz de sentir. Por lo tanto, ese sentimiento era inconsciente. Lo que despierta el poeta con sus metáforas son sentimientos inconscientes. ¿En qué oportunidad? Cuando nos hace sentir emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos acaso capaces. Sobre estas frases es todo el trabajo. Todo el trabajo es cuáles son los nexos entre la creación poética y las fantasías neuróticas, y qué es lo que el poeta pierde o no tiene en el momento de escribir, gracias a la escritura y no a él, que le permite transformar una fantasía, que normalmente es algo desagradable, en algo agradable o desagradable, pero que puede agradar de manera estética a mis sentidos. Si por lo menos pudiéramos descubrir en nosotros o en nuestro semejante una actividad afín, en algún modo, a la composición poética, Freud dice que sí, que hay una, los sueños diurnos, las fantasías. ¿Usted tiene sueños diurnos? ¿Y usted también? ¿Y por qué no son poetas? ¿Hasta ahí? Muy bien. Freud, la canta. Bueno, para ser poeta están los talleres de poesía del Grupo Cero, de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, y para ser psicoanalista los seminarios y cursos de la escuela. Así que si está interesado puede llamar al 917581940 con el código 340034, se llama de fuera de España, y al email actividades arroba grupo cero punto info. Y si no puede ninguna de estas dos cosas, puede llamar al Departamento de Clínica Psicoanalítica, ¿Uso teléfono es? 91758... Ya están llamando, primera llamada de la tarde. 917581940. 917581940. Dale cita. Dale. Comencé a darme cuenta. Un poema de Miguel Oscar Menaza. Comencé a darme cuenta de que no era libre. Nadie toleraba que a los 61 años amara el amor en lugar de hacerlo. Nadie toleraba que a los 61 años todavía amara la libertad que nunca había conseguido. Ni yo mismo a los 61 años puedo amar mis deseos sexuales. Y después, las tardes de domingo, me dejaba caer como una flor marchita, para que ella me pisoteara, y nunca nadie, ni siquiera ella misma en su temblor, podía tolerar mi resurrección. Y yo me alzaba como los que saben volar, y ya tenía 61 años, y siempre me veía caer. Pero la vida misma es una sola para todos. Por eso hubo días que algo en mí no caía. Ella, rezando arrodillada, y yo alzándome en la frase hasta tocar su alma, su vientre, su canción. Ahí estaban las luces y éramos todos ciegos. Nadie podía ver más allá de su amor. Nadie podía llorar por desgracias ajenas. Nadie podía dar comida al hambriento. Nuestra desgracia se lo llevaba todo. Nunca hubo justicia entre nosotros, y jamás conocimos la libertad. Somos un pueblo muerto. Desde el comienzo, nunca hubo pan. Así eran las frases que ella recitaba cuando valientes hacíamos el amor. Y nadie toleraba que nuestro amor fuera ese suave galope cibernético. A los 61 años, casi sin piernas, sin ganas de volar, sin cabellos al aire, sin manos al unísono, grabando en tu cuerpo las huellas del tiempo. A los 61 años, cuando hacíamos el amor, todo era alucinación, verbo y locura. Y lo peor de todo era que nadie podía soportar, ni siquiera ella misma, que yo la mirara a los ojos durante las comidas, en el baño, un momento antes de parir, hijo o poema. Y la miraba a los ojos cuando hacíamos el amor. Y eso en verdad la enloquecía. Y su goce era magistral y nuevo, pero nunca pudo tolerarlo. Un día me lo dijo claramente, no soporto que a los 61 años seas tan feliz. Hace 20 años de coberman, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. A ver. Una canción, una canción. ¿Pero para grabar? Bueno, probamos. ¿Qué? ¿Qué haces? Voy a cantar Julián. No sé, ¿eh? Digo que ahí es. No va a ser posible, ¿eh? Que no va a ser posible, pero probamos. Ya está. Buenas tardes. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada y en mis horas de tristeza. Y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma. Era un tigre para el tango, envidia del cabaret. Pero un día traicionero tras de otra se me fue. ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y pasó la noche llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí. Con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. Mi negro, cómo extraño tus caricias, tus mimos y tus sonrisas. Dame de nuevo tu corazón y he de pagarte contenta con mil besos de pasión. Negro, yo nunca podré olvidarte y siempre sabré esperarte. Piensa que en el mundo abandonado un corazón destrozado solo sabe perdonar. Yo tenía un amorcito envidia de la rabal. Era un tigre para el campo y se llama Julián. Pero un día entusiasmado con una loca ilusión dejó el mío abandonado y destrozó mi corazón. ¿Por qué me dejaste mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y pasó la noche llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí. Con besos me hiciste y llora mi rey y desde aquel día mi lindo Julián no tengo alegría me muero de afán. ¡Fuerte, Julián! De mi barrio. Yo de mi barrio era la piba más bonita En un colegio de manjas me edujé Y aunque mis viejos no tenían mucha guita Con familias bacanas me traté Y por culpa de ese trato abacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando para siempre mi pasado A un magnate entregué mi corazón Por su porte y su trato distinguidos Por las cosas que me mintió al oído No creí que pudiera ser malvado Un muchacho tan correcto y educado Sin embargo me indujo al mal hombre Con promesas de darme su nombre A dejar mi hogar abandonado Para ir a vivir a su lado Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el champán del cabaret Mi dolor se confunde en mis sonrisas Porque a reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún otario que pretenda Con el oro mis amores conseguir Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel mes o sufrí Hoy bailo el tango Soy mi honguera Me llaman loca y qué sé yo Soy flor de fango Una que hoy quiera Culpa del hombre que me engañó Entre las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amores Para olvidar aquel que se fue Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el champán del cabaret Mi dolor se confunde en mis sonrisas Porque a reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún otario que pretenda Con el oro mis amores conseguir Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡La marquilla de Alejandro! ¡No importa que te haga la gana! ¡Qué bueno está que caer en razón! Las letras son de los tangos son las mismas ¡Ah! No, eso es un personaje Es que es una película Ayúdame, ¿voy yo? No, voy yo, voy yo ¿Con mi guitarra o sin mi guitarra? No, es un tango ¿Qué? Es un tango ¿Vos no sabes tocar el tango? Yo sí que sé No sabéis A ver, pasional A ver, no, 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 no No sabrás Nunca sabrás Lo que es morir Mil veces de ansiedad No podrás No podrás nunca entender Lo que es amar Y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sed Que me hace arder Y que me enciende El pecho de pasión Estás clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero Dulce vida de mi vida Así te siento Solo mía Siempre mía Tengo miedo De perderte De pensar Que no he de verte ¿Por qué Esa duda brutal? ¿Por qué Me habré de sangrar? Si en cada beso Te siento desmayar Sin embargo Me atormento Porque en la sangre Te llevo Y en cada instante Febril y amante Quiero tus labios Ay, besar Que tendrás en tu mirar Que cuando a mí Tus ojos levantas Siento arder en mi interior Siento arder en mi interior Una voraz Llama de amor Tus manos desatan Caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más Podré arrancar del pecho Este querer Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como una vaga en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos Quiero en tus brazos Morir ¡Eso! ¡Ven, tarro! ¡Ven, tarro! ¡Ven, tarro! ¡Ven, tarro! Sos el mismo ventarrón ¿Quién te iguala Por tu rango En las callengues Quebradas del tango En la conquista De los corazones Si se da la ocasión Entre el malevaje Ventarrón A vos te llaman Ventarrón Por tu coraje Por tus hazañas Todos te aclaman A pesar de todo Ventarrón Dejó con ella Y se fue Tras de la estrella Que es un destino Le señaló Muchos años Han pasado Y sus guapezas Y sus berretines Los fue dejando Por los cafetines Como un castigo De Dios Solo y triste Casi enfermo Con sus derrotas Mordiéndole el alma Volvió el malevo Buscando su fama Que otro ya conquistó Ya no sos el mismo Ventarrón De aquellos tiempos Sos cartón Para el amigo Y para el maula Un pobre Cristo Y al sentir un tango Compadrón Y rebotado Recordás Aquel pasado Las glorias guapas De ventarrón Del libro El profesional Diálogos Diálogo 125 Protagonista Poder O no poder Son en definitiva Dos estados de ánimo Y si poder No poder Es permanente Podemos hablar De neurosis obsesiva El hombre En los comienzos Del tiempo Estableció Que puedo Se resolvía En la acción Así que cuando Puedo O no puedo No me permite Ninguna acción La enfermedad Que padezco Es grave Puedo Contraer Cualquier Enfermedad Orgánica El aislamiento Es tan grande Que no puedo Ni siquiera Escuchar música De esta manera No sé Si conseguiré Que me paguen Por mi trabajo Narrador Cuando no le pagan Por su trabajo Ha dejado De ser un trabajador Para transformarse En un esclavo Techo Y comida Asegurada Lo necesario Para que vuelva Al trabajo Protagonista Hacer las cosas Como yo quiero Es imposible Todas las personas Y a veces son muchas Que se acercan Al proyecto Lo modifican Y cuando no modifican Nada Pero hablan Cuando se van Ya Algo modificó Mi proyecto El proyecto primitivo Ya no existe Si tolero Que se comience De esta manera Habrá proyecto Habrá película No fue nada Del exterior Ningún problema En la realidad Fue una voz interior Voz interior Don Miguel O cambia Algunas cositas De su vida O muerte prematura Hubo un silencio Y después La misma voz interior Agregó Voz interior Esta vez Espero que haya Entendido Los sentidos De mi frase Es su última Posibilidad Protagonista Ahí fue donde Sentí algo Así como un escalofrío Desde los pies A la cabeza A veces pienso Que realizo Más tareas De las que se me atribuye Otras veces Que no realizo Ninguna tarea Narrador Son dos frases Falsas No quiero saber La realidad Jódase Se psicoanaliza Pero no habla Y cuando habla Habla de cosas estudiadas O lo que le pasó En la realidad Ayer O la semana pasada Sus equivocaciones Sus lapsus Eran la única pista Que me ponía Que ponía de sí Para su propio Psicoanálisis El psicoanalista Hacía lo que podía Que era muy poco Mas un día Tuvieron algo así Como una discusión Diálogo 126 Paciente Usted no me habla Nunca De nada Psicoanalista Estoy estudiando Lo que usted Todavía No me ha dicho Paciente Pero el enfermo Soy yo Usted debería hablar Psicoanalista ¿Para qué quiere Que hable más Si usted comenzó Su curación Ya hablo Paciente Sí Pero muy poco Con todo lo que Pago Psicoanalista Mire El dinero Comparado con su enorme fortuna No es mucho dinero Y varios de sus síntomas Desaparecieron Y sin hablar Paciente La pregunta doctor Es ¿Qué se modificará Definitivamente En mi vida Si se la cuento Justamente a usted Que es un especialista Psicoanalista Por hoy Es suficiente Podemos continuar La próxima Aplausos 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 Cuidado con la cabeza Sí 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 Claro Aplausos 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 Hay que soportar También la libertad Mucha libertad De ser ¿Qué te voy a hacer? Te tienes que parar el carro Que va A toda esa gente Dale Eso es el más indicado Te dedicas a otra cosa No es el psicoanálisis Pero no cometes esos errores Estoy contento Estoy contento Estoy contento De tanto haber amado De tanto haber llegado Al confín de los besos Contento de habernos abratado Por las noches Envueltos en los vapores Del silencio Al vivir rujurioso De la carne y el fuego La esplendida y loca Pasión de las palabras Contento De levantarme una mañana Con las pupilas húmedas Manchadas por amor Con un signo de locura Crecimos en todas direcciones Todo el amor Se agigantaron La pobreza Llegó hasta la riqueza La necedad Y la bella locura Poblaron monasterios Las enfermedades Que produjo el amor Llegaron hasta el alma Poblando los silencios En su afán De morir Era un reinvento Virus Que atacan Con fervor El pensamiento Después hay que decirlo En el corazón De la música Este siglo Se rompió La guitarra El violín De las guerras Fue el lamento Que volando Hacia los cielos Alcanzaba el dolor La trompeta Fue aullido Y el aullido Fue canto Hasta el saxo Bramaba Alguna piedad Hubo tambores De locura Este siglo Que Explotaban Sonando Como Esferas De luz Fue un siglo De locura Crecimos En todas Direcciones Odio Y amor Se empigantaron La pobreza Llegó Hasta la riqueza La necedad Y la bella Locura Poblaron monasterios Las enfermedades Que produjo El amor Llegaron Hasta el alma Poblando Los silencios En su afán De morir El hombre Invento virus Que atacan Con fervor El pensamiento ¡Aplausos! 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 ¡Sí, estoy aquí! ¡No te andes tú! ¡No, no, voy a leer un poema! ¡A ver! Muy bien, ¿qué tal? Gracias, Jorge Invento virus Ya tengo el título para el disco Pero la semana Todavía no lo traen En la semana Muy bien Buenas tardes Un poema De Miguel Oscar Menaza Del libro Poemas y cartas A mi amante Loca Joven Poeta Psicoanatista Pero bueno Pero bueno Que sí Cuando ella ponía Sus gritos en el cielo Yo la contemplaba Como si morir Fuera poco Y tratando de imitar Sus aullidos de amor Le gritaba en el cuello Soy tu hombre Soy tu hombre Cuando ella volvía del cielo En llamaradas Yo la contemplaba Como si vivir Fuera todo Y el fuego Y el fuego de sus ojos Anidaba en mi sangre Su ardiente fe Despedazada en mis adores Después Después Diluidos sus gritos Ojos cerrados Entrábamos en la vasta zona Del silencio Un cigarrillo o dos Alguna palabra distraída Después aún Agotadas la comida y el agua Agotados los suspiros Los fuegos Los ojos Nos corríamos Vivos y muertos Todos Hasta el amor No olvides No olvides No olvides No olvides No olvides Que la que sacó La torre Ya 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 Y Nadie me le trae el carro Oye Ya Que es un mentiroso Dan No 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 Es un mentiroso Se mete con la fe A dentro Pero Es su amistad Qué metijoso Su amistad Es un Es un Es un Es un No Es un Es un Móler Es un No No Yo no soy amigo de cobardes que hablan de más, piden chorradas sin dar la cara. Es un chándalo fuerte. Ay, ay, ay. ¿Cremón? Sí. ¿A vos? ¿Se la agarró con vos ahora, viste? ¿No viste esto? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿A ver? A ver si está acá, mirá. Bueno, ¿le vemos algo? Sí, le vemos. Sí, quedan cinco minutos. Por eso. Dale, Virginia. Buenita. Socorro, no puedo detener mis palabras. Llegué una tarde a Madrid y me dije, esta será mi tierra, este mi pueblo. Después, fue todo mucho más difícil. ¿Qué dices? De la nada. Los apretones de Maldonado. Muy bien, Clemón. Recitas igual de bien que cantas con la francesa. Ustedes no ven que es un boludo. No vemos en la clase de Sibarán. Ah. En ese idioma. ¡Oh! A ver, me dejas escuchar el poema. Llegué una tarde a Madrid y me dice, esta será mi tierra, este mi pueblo. Después, fue todo mucho más difícil. Después, fue todo mucho más difícil. Los apretones de manos del principio se transformaron en fuertes tenazas inmovilizadoras. Pude sentir que la esclavitud era mi sino, francesa que en el tango, muere tosiendo y enamorada. Nací en Buenos Aires. Mi padre es árabe y nació en el mar. En Buenos Aires, al amparo de la sombra de la higuera, padre me recordaba que abuelo cuando hablaba, siempre hablaba de España. Nuestra tierra más bella, decía, y si fue patria de mis abuelos, será tu patria. Luego, se perdía en divagaciones y recitaba algún poema en árabe, inscripto en piedras y pensares, que fueron para España su nacer. Ya verás con tus propios ojos, a pesar de los bárbaros, nuestras sellas perduran. Y entonaba dormido una canción. Y batía las palmas como los andaluces. A la mañana siguiente, madre recordaba que vivíamos en Buenos Aires. Ella siempre cantaba tangos y algunas mañanas inolvidables, cuando padre se iba a trabajar. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. A ella le brillaban los ojos siempre. A él solo le brillaban los ojos cuando cantaba en árabe sus canciones, cuando recordaba la España del abuelo. Llegué a España huyendo de mí mismo, huyendo de una vida que no pude contener en mi cuerpo. Y cuando llegué me dije, esta será mi vida, esta mi patria. Después, fue todo mucho más difícil. Al principio, era lindo caminar por las calles, libre. Me sentía libre como un pájaro, y cantaba como mis antepasados, y pensaba que la vida y el amor pueden comenzar todos los días hoy. Después, la calle se fue poblando. Se fue poblando de fantasmas, se llenó de recuerdos. Se dejaron de escuchar las guitarras, y la gente se escuchaba a sí misma. A nadie le gustaba lo que pasaba. Habían matado a un estudiante, a un policía, a un militar, a un militante, a una vieja, a un niño. Habían matado. La calle se pobló de inconmensurables musmullos de desaprobación. De golpe, en la ciudad de la luz, fue imposible caminar por la calle. En Madrid, huyendo de la calle como antes había huido de mi país, llegué hasta aquí, lugar de sueños donde la ciudad sólo ama la poesía. Toda página en blanco es el pasado. Cada página escrita será mi patria. Olé, 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 olé. Uno, dos, tres. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar. El sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Amén.